Ignorando la posición del sol en la capa de las estrellas Será difícil navegar Invocando la protección de un Dios ante la fuerza de la marea Será difícil navegar Son tan fuertes las olas que nunca se dio Condena por el naufragio Ignorando la seducción, la voz y el canto de las higienas ¿Cómo te vas a desprender? Es tan negra la noche que quien se perdió Se vuelve de sombras Tarde la tarde y el faro se entichea Sobre los gestos que arroja la marea Sin tomar una decisión Sin un voz varado sobre la arena ¿Cómo te vas a desprender? Es tan negra la noche que quien se perdió Si trys de las huércocle Sin tener mansican aéu Tarde la tarde y el faro se entichea Sobre los gestos que arroja la marea Tarde la tarde y el faro se entichea ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video